En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con nieves con costrina. 4 de la tarde del domingo 10 de octubre de 1830, Palacio Real de Madrid. La reina Cristina, la borbona, está de parto y toda la corte está con los dedos cruzados para que sea niño. No es que pase nada si es niña, porque papá rey, el mastuerzo, ya se ha cubierto las espaldas en previsión de que el canalla de Dios decidiera concederle una maldita niña en vez de bendecirle con un chavalote. 15 minutos después, a las 4 y cuarto, se confirma la mala noticia. Es niña, vaya por Dios. Isabelita vino al mundo y la verdad, nada que decir contra ella. Qué culpa tenía una recién nacida de ser hija del mastuerzo Fernando VII de Borbón y Borbón y de la corrupta Cristina de Borbón y Borbón. La niña, por tanto, pasó a llamarse María Isabel Luisa de Borbón, Borbón, Borbón y Borbón. Y ya se sabe que cuantos más apellidos Borbón reúna una criatura en su nombre, más empeora el asunto. Para ella no, claro, para la criatura mejora, empeora para el populacho, para el vulgo, para los pringadillos. Y si la pobre niña Isabelita no era culpable de tener semejantes ascendentes, menos culpa tenían los españoles de que semejante reina les cayera en suerte. Oh, baby, cry, baby, cry, baby, cry, baby. ¿Por dónde empezar? ¿Qué contar? ¿A dónde apuntar? ¿A la regencia de su madre? ¿A su infame educación? ¿A su incapacidad de gobierno? ¿A sus corruptelas? ¿A su despiporre? ¿A sus novios? ¿A su atentado? ¿A su hipócrita beatería? ¿A sus hijos? ¿A su expulsión? Además, cada uno de estos temas se complicaría a la hora de ponerlos en contexto. Porque, por ejemplo, si hablamos de los novios de la reina, en justicia también tendríamos que hablar de los novios de su marido. Y bueno, es que así no acabaríamos nunca. Tito Puente cantaba que no había cama para tanta gente. Bueno, pues tampoco nosotros tenemos programa para tantas cosas. Así que, aunque este cualquier tiempo, CTPFA, por sus siglas en castellano, parezca que va de Isabel II, pues no, no va. Mentira. Esto va de cómo llegó a nuestras vidas. De cómo nos jodió la vida. Quedará para otros programas. Porque con esta mujer hay que ir como Jack el Destripador por partes. Y la ley sálica es un buen comienzo, porque tiene todo que ver con que Isabel II alcanzara el trono. Sálica. Ley sálica. No sádica. Una es una perversión monárquica y la otra es una perversión sexua. Tenemos que reconocer que cuando estábamos en el cole y nos hablaban de que si la ley sálica, que si la pragmática sanción, que si el decreto de la granja... Salíamos de clase hechos un auténtico lío, porque no sabíamos si la pragmática anulaba la ley sálica o la ley anulaba la pragmática sanción. Pero la culpa no era nuestra ni es ahora de los niños. La culpa, como siempre, es del más tuerzo. De Fernando VII, que firmaba la pragmática para anular la ley sálica, que luego firmó un decreto que anulaba la pragmática que anulaba la ley, y por último firmó otro decreto que anulaba el decreto, que anulaba la pragmática, que anulaba la ley. La única utilidad de este rey ha sido volvernos locos en clase de historia. Así que, aunque dentro de un rato se nos haya olvidado y volvamos a estar liados, recordemos de qué iba esto de la ley sálica. Pues la ley sálica es una cosa muy antigua, porque tiene más siglos que la tos. Es una cosa muy francesa, porque viene de los reyes francos salios, de ahí viene lo de sálica, de los reyes salios. Y también una ley muy machista, porque prohíbe que las mujeres accedan al trono. Alguien dirá, pero bueno, esto en las distintas coronas de León, de Castilla, de Aragón, de Navarra, no funcionaba así, porque nos suena haber tenido a reinas titulares, como Isabel de Castilla, como a su hija Juana, hemos oído hablar de varias reinas urracas, cierto. Entonces, ¿cuándo nos cuelan en España la ley sálica? Eh, nos la cuela a principios del XVIII el primer Borbón, el de los pelucones y los encajes, el repollo. Felipe V, aquel rey que nos enviaron con una tara mental y que correteaba en pelotas por palacio creyéndose una rana. De verdad que nos ha caído encima cada ejemplar que, vamos. Felipe V promulgó la ley sálica en España porque se la trajo de Francia, porque allí era costumbre. Era el mecanismo sucesorio propio de la casa de Borbón, que decía que mientras hubiera un hombre a mano, estuviera en cuarta, quinta fila, o aunque fuera el último de la fila, vamos, incluso por detrás de Manolo García, eso impedía que una mujer reinara. Outside there's a boxcar waiting, outside the family store, out by the fire breathing, outside we wait till face turns blue. I know the nervous walking, I know the dirty beard hangs. Outside there's a boxcar waiting, take me away till I know where I play. There's a way to walk. Para ser exactos, la ley sálica no excluía del todo a las mujeres, porque existía una posibilidad de que las chicas pudieran heredar el trono. A saber, si el rey no tenía hijos varones legítimos, si tampoco tenía hermanos machos, y si carecía de sobrinos que tuvieran un par, solo si había una total ausencia de hombres en la línea directa y lateral, entonces sí, la ley sálica permitía que reinara una mujer. Claro, y si mi padre no fuera mi padre y tuviera ruedas, sería una bicicleta. Era tan difícil que se dieran todos esos escenarios con ausencia de varones, que en la práctica las mujeres quedaban excluidas de la sucesión. Y así pasó más de siglo y medio, hasta que durante el reinado de Carlos IV, aquel panoli cuya principal actividad de gobierno consistió en cazar, coleccionar relojes y tocar el violín, se decidió suprimir la ley sálica y retomar la antigua costumbre de la corona de Castilla, que decía que, si en el orden directo había una mujer, pues nada, la mujer. Esa decisión, tomada por Carlos IV, 40 años antes de que su nieta Isabel naciera, fue aprobada por las Cortes, pero como su reinado fue un maldito desastre y un continuo despropósito, aquella derogación de la ley sálica no llegó a publicarse ni a materializarse. Se quedó ahí, en un cajón. ¿Pero por qué se quedó en el cajón si ya estaba aprobada? Quédense con el año en el que se aprobó. 1789. ¿Y qué pasó en aquel verano de 1789? 1789. Ajá, la Revolución Francesa. Mal asunto. Si los franceses se revolucionaron contra los borbones con la complicidad de los políticos, lo mismo podría ocurrir en España, porque éramos vecinos. Así que el borbón Carlos IV se acongojó, disolvió las Cortes y la pragmática sanción, aunque aprobada, no se promulgó. Es decir, la ley sálica continuó vigente. Una mujer seguía sin poder suceder al rey muerto, aunque fuera la primogénita, si tuviera hermanos, primos o tíos. Y así llegamos al mastuerzo, que por muchos cadáveres de esposas que dejaran el camino, por mucho que intentara engendrar, no conseguía echarse un heredero a la corona. Por eso Fernando VII, cada vez más ansioso y con más prisas por tener un sucesor con la cuarta de sus esposas, la corrupta Cristina de Borbón, decidió sacar del cajón la pragmática sanción que se aprobó durante el reinado de su padre en 1789. Porque resulta que su mujer quedó embarazada. Y como el tiempo apremiaba, Fernando VII tenía que asegurarse que llegara lo que llegara, ya fuera un niño, una niña o un gamusino, daba igual, pero que acabara reinando como su legítimo heredero, heredera legítima o gamusino legítimo. Fernando VII quería que el siguiente rey o reina fuera hijo o hija suyo, ni hermanos, ni primos, ni sobrinos. Y ahí tenemos la pragmática sanción que anulaba la ley sálica y que ya permitía reinar a la primogénita del rey. Ojo, tampoco nos volvamos locos, ¿eh? Que la pragmática sanción permite que reine la hija del rey siempre y cuando no nazca después un hijo. Si la ley sálica es muy machista, la pragmática solo lo es un poco menos. Pero a lo que vamos es a que la pragmática, aprobada 40 años atrás pero nunca publicada, es la que promulga el mastuerzo y por eso se la achacamos a él. Pero él solo abrió el cajón y la sacó porque le interesaba, porque se le acababa el tiempo. Dentro de unos meses su mujer pariría una criatura y vete tú a saber lo que vendría. Pero viniera lo que viniera sería el sucesor o la sucesora, el futuro rey o la futura reina. Una criaturita corruptita. Pero claro, cuando el mastuerzo anula la ley sálica, ¿a quién se le arruga el morro? Pues a su hermano, a Carlos María Isidro, que ya se estaba tomando medidas del cráneo para la corona y ensayando cómo mover el cetro en plan mayoret. Porque resulta que esa ley es la que le permitía reinar si Fernando VII se muriera sin tener un hijo varón. Pero una vez anulada la ley sálica, si nacía una niña, esa niña reinaría. Ahí es cuando Carlos Maris soltó un sonoro me cago en togo. Y efectivamente, nació Isabelita. ¿Que el mastuerzo hubiera preferido un hijo? Por supuesto. Pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas. Lo importante es que ya había repuesto para el trono y que parecía una cría sanota. Tres días después del nacimiento, el orgulloso mastuerzo firmaba el real decreto que declaraba a su hija Isabel princesa de Asturias. Es decir, heredera al trono. O dicho con sus propias palabras, legítima sucesora a mi corona mientras Dios no me conceda un hijo varón. Y mira tú, resulta que ni Dios ni la combinación de cromosomas tuvieron a bien concederle un hijo varón. Porque dos años después nació otra niña, Luisa Fernanda. Y con ella, ahora sí, parecía que se acabó lo que se daba. La salud del mastuerzo iba cayendo en picado y raro sería que tuviera más descendencia. La suerte parecía echada y la princesa Isabel acabaría reinando. Fernando VII se puso malísimo, a morir, cuando Isabelita apenas tenía dos añitos. Lo pilló la enfermedad en su palacio de la granja, en el real sitio de San Ildefonso. Y allí mismo se creían que no iba a salir si no era Mortimer. Durante su agonía, no cedieron las presiones de la facción de su hermano Carlos Mari, empeñado tanto él como sus secuaces en que el mastuerzo, moribundo perdido, firmara un decreto que anulara la pragmática sanción para que volviera a tener vigencia la ley sálica. Presionaron hasta conseguirlo, amenazando al rey con que si la niña reinaba, España estaba abocada a una guerra civil. Música Música PUSHING DOWN ON ME PUSHING DOWN ON YOU NO MAN ASK FOR UNDER PRESSURE THAT BURNS A BUILDING DOWN SPLITS A FAMILY IN TWO PUTS PEOPLE ON STREETS Fernando VII se rindió a las presiones de los partidarios de su hermano Carlos Mari, los carlistas, y acabó firmando el decreto que anulaba la pragmática sanción, pero no lo publicó. El decreto se quedó también en el cajón. Cuidado, eh, que esto podía tener mucho peligro si alguien lo sacaba de ese cajón, porque firmado estaba firmado. Pero el mastuerzo comenzó a venirse arriba, se le empezaron a pasar los males, se restableció y también reconsideró su decisión y volvió a la idea inicial, a la porra la ley sálica. Viva otra vez la pragmática sanción. El trono tenía que ser para su niña, sí o sí, no para su hermano Carlos María Isidro. Así que, vuelta a firmar otro real decreto que declaraba nulo el decreto anterior del cajón, que anularía la pragmática sanción, que a su vez derogaría la ley sálica. Y luego los profes se mosquean si no lo tienes claro de verdad. Por supuesto, Carlos María se agarró un cabreo del 7. Él necesitaba que la ley sálica siguiera vigente, porque le debió decir a su hermano Fernando VII. Verás, somastuerzo, es que esa ley dice que si tú no tienes un hijo varón, el trono le toca al hermano, y tu hermano soy yo. Tu niña, que se vaya a freír espárragos, que las tradiciones están para cumplirlas. Y Fernando VII, que no, que la niña, porque las tradiciones están para saltárselas. Y el hermano, que no, que él, y bueno, que no hubo forma de que salieran del bucle. Pero el caso es que ya no había marcha atrás. La ley sálica había quedado definitivamente anulada, y para que ya no quedara duda alguna de que María Isabel Luisa de Borbón, Borbón, Borbón y Borbón, ocuparía el trono de España, Fernando VII convocó las cortes en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid, ya que está junto al Museo del Prado, para que juraran a la niña como princesa de Asturias. Era junio de 1833. Isabelita tenía dos añitos y medio, y al mastuerzo le quedaban tres meses de vida. Pero él no se iba a morir sin dejar todo atado y bien atado. Si escucharon el Cualquier Tiempo Pasado fue anterior que dedicamos a la infancia y juventud de Fernando VII, contamos cómo se produjo su jura como príncipe de Asturias. Bueno, pues la de su hija, la de su hija Isabel, fue clavadita. Y esa importantísima ceremonia consistía en que todos los asistentes, absolutamente todos, obispos, grandes de España, miembros del Consejo de Castilla, que era como decir el Consejo de Ministros, y demás fauna aristocrática, juraron prestar obediencia, reverencia, sujeción y vasallaje a Isabel, princesa de Asturias. Por supuesto, también juró toda la familia real. ¿Toda? ¡No! El irreductible infante Carlos Mari no asistió, ni juró lealtad a su sobrina, ni la aceptó como heredera oficial al trono de España. Ni su conciencia, ni su honor se lo permitían, dijo él. Pero a este tipo no le encontraba la conciencia ni en el páncreas, y el honor era y es una palabra hueca en su dinastía. Fernando VII exigió a su hermano que acudiera a la jura de los Jerónimos, pero Carlos Mari dijo que tararí que te vi. Y pasó lo que pasó. La niña fue jurada, la guerra se lió, España se desangró con las malditas guerras carlistas que organizaron estos ultraderechistas, que todavía hoy siguen haciendo el fantoche al grito de Dios, patria y rey, y la princesita de Asturias llegó a reina. Y para terminar con el susto en el cuerpo, háganse una pregunta. Si la ley sálica siguiera vigente, ¿quién sería a día de hoy, en este mismo momento que les hablo, el heredero al trono de España? El peor posible, Felipe Juan Froilán de Marichalari Borbón. Este personaje, con sentido, maleducado, de comportamiento chulesco, con nula preparación, al que tuvieron que llevarse fuera de España para que pareciera que había aprobado los estudios, y cuyo mayor logro es haber sido pinchadiscos en el Joyeslava, sería el siguiente rey de España. Con un mastuerzo tuvimos bastante. Historias con sonido. Cara A, con Emma Vallespinoz. Y en cada programa buscamos dos historias con sonido, y llega la primera. Empezamos, como siempre, con la cara A. Hola, Emma. Hola, Nieves. La primera historia de hoy está protagonizada por los Bridgerton, la serie de época de Netflix, con aire de culebrón, malos, malísimos, buenos, buenísimos, traiciones, amor y sexo. Apelamos a ella porque retrata el papel de la mujer de la alta sociedad de la época, en este caso en Inglaterra. Isabel II nació en 1830. La historia de esta saga familiar transcurre entre 1813 y 1825. La serie está basada en unas novelas románticas, escritas por la escritora Julia Quinn, a principios de este siglo, el XXI, y que le da una vuelta de tuerca a Jane Austen. Digamos que la pasión contenida entre el señor Darcy y Elizabeth Bennet es de risa al lado de las escenas de Cama de los Bridgerton. La protagonista de la primera temporada es Daphne Bridgerton, en el año en el que es presentada en Sociedad, para cumplir con su rol, acordar un buen matrimonio. Es guapa, conoce a un guapo, a un indomable duque, que se niega en redondo a casarse, y que se mi lady, y que se mi lori, y bla, 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 pero, y pese a todas las licencias narrativas, describe el drama y el ansia de las jóvenes por ser elegidas, por complacer a sus familias, por casarse cuanto antes, por mantener las apariencias y la reputación. La banda sonora, que es lo que aquí nos ocupa, está formada por canciones pop actuales. Está Billie Eilish, Shawn Mendes y Taylor Swift, y versionadas en música clásica. Vamos a escuchar uno de ellos, el Girls Like You, de Marron Five, en la versión de Vitamin String Quartet. Oye, esto es fusión histórica pop, la escuchamos. ¡Suscríbete al canal! Cualquier tiempo pasado fue anterior Con nieves con costrina Ya ha quedado claro que Carlos Mari, el hermano del Mastuerzo, se negaba a aceptar que el trono de España no saltara de hombre a hombre. Y cuando Fernando VII le ordenó que acudiera a jurar a Isabelita como princesa de Asturias, dijo Kenanay. Pues si no vienes, te vas a tomar vientos de España, le dijo el Mastuerzo. Y Carlos Mari acabó instalado en Lisboa, desde donde incordiaba todo lo que podía. Atentos al cruce de cartas entre los dos hermanos borboneros. Escribió Carlos Mari una protesta formal al rey en estos términos. Yo, Carlos María Isidro, hallándome bien convencido de los legítimos derechos que me asisten a la corona, siempre que sobreviviendo a vuestra majestad no deje un hijo varón, digo que ni mi conciencia ni mi honor me permiten jurar ni reconocer otros derechos. Y así lo declaro. Digamos que esta es la parte oficial de la declaración carlista, la que quedaba para la historia y en la que, entre líneas, venía a decir que la iba a liar muy gorda. Pero adjunta a esa protesta, iba una carta más personal que empezaba diciendo. Mi muy querido hermano de mi corazón, Fernando de mi vida. Para luego añadir que la corona era suya y de nadie más, y que ya querría él jurar a la mocosa de Isabel como heredera, pero que no le salía de sus borbones. Carta que terminaba diciendo. Adiós, mi muy querido hermano de mi corazón. Siempre lo será tuyo, siempre te querrá, te tendrá presente en sus oraciones, este tu más amante hermano, Carlos. El mastuerzo contestó a la misiva igual de cariñoso. Mi muy querido hermano mío de mi vida, Carlos de mi corazón. Para decirle más adelante, no te quiero volver a ver por aquí. Y por cierto, te he confiscado todos tus bienes. La cartita terminaba diciendo. Adiós, querido Carlos mío. Cree que te ha querido, te quiere y te querrá siempre tu afectísimo e invariable hermano, Fernando. Ya me contarán qué hacemos con este par de cretinos que más que quererse, se adoraban. Porque las consecuencias de tanto corazón mío y tanto cariño de mis entretelas fueron las tres guerras carlistas que desangraron al país. Porque hay cariños que matan a los demás. Y lo ideal sería que se hubieran matado entre ellos. Contarte el arte. Ana Valtierra. Vaya chiringuito que tenéis montao. Pa' repartir entre vosotros el bacalao. Todo atao, bien atao. Para ser los reyes del sarao. Jurao, que eso se ha acabao. Bla, bla, bla. Dando piqui, piqui, panasio. Cala de lejos, chaval. Déjate de historias. No quiero tu rollo. Llegaron estas monas reventando el monopolio. Muy bien, ahí. Entrando aquel arre. Turno de Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte, que va a poner orden y va a entresacar alguna bondad de Isabel II. Mira tú. ¿Alguna tendría, digo yo? Cuéntanos, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Nieves. Muy bien. Y más con este grupazo. ¿Qué tan acorde va a la sección? Bueno, he venido a romper una lanza a favor de Isabel II. Bueno, sí. No palidezcas. Tú solo sujétate bien a la silla. Porque es que hay una cosa que hizo que me encanta y que se menciona muy poco de ella. Protegió a las mujeres pintoras en unos tiempos en los que era muy complicado abrirse camino. Porque el mundo de arte era tremendamente machista. No descubrió nada nuevo. Y ahí en medio de todo eso tenemos a Isabel II comprando obras de artistas femeninas para decorar las estancias de sus palacios. Incluso, tú fíjate, que en 1850 nombró a una mujer como pintora honoraria de la Real Cámara, a Emilia Carmena de Prota. Hizo, por tanto, una importante labor de protección a las mujeres pintoras que es necesario reivindicar. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Claro que sí. Además, la que sabe de esto eres tú, sin ninguna duda. Así que sí, démosle su sitio. ¿Pero cómo es que le dio por ahí? Bueno, en realidad lo has contado tú antes y fue un poco a la fuerza. Ella tuvo una educación liberal porque no le quedó más remedio a ella y a su madre que aliarse con ese sector porque los más conservadores estaban con el tío. Desde pequeña recibió clases de dibujo impartidas por pintoras de primera línea de los círculos de la época. Por ejemplo, contrataron a Rosario Valls, esa que había formado, que hablamos una vez en la Quinta del Sordo con Goya, como maestra de dibujo, ¿te acuerdas? De Isabel II, maravillosa, y su hermana, pues Lusa Fernanda. Seguramente de este contacto surgió cierta sensibilidad de la reina hacia la situación de las mujeres artistas puesto que Rosario Valls estaba ganando la vida en ese momento como copista del Museo del Prado. Es curioso que la protección que dispensó Isabel II a las mujeres pintoras durante su reinado haya sido de las más notables de la historia. Es decir, como decía hasta, nombró pintora de cámara a una mujer. Sí, a la que has mencionado, ¿no? Emilia Carmena de Prota. ¿Quién era esta artista? Bueno, esto es tremebundo, Nieves. Esto aquí sí que es de agarrate a la silla. Tenemos pocos datos sobre esta autora porque hasta hace muy poco casi todas sus obras, o muchas, estaban atribuidas a otros. Hombre, siempre, por supuesto. Ah, qué sorpresa. Sí, sorpresa, efectivamente. Bueno, en el caso del retrato de Juan Antonio Martínez Alcobendas, que era gobernador de Filipinas y que se conserva en el Museo del Prado, pues pasaba esto. Estaba atribuido, estaba a un hombre. Lo curioso es que este óleo estaba firmado, es verdad que costaba un poco leer la firma, así que se atribuyó a Emilio Carmona de Rota. Hasta que en 2018, hace dos días literalmente, Concha Díaz cambió la atribución. Esto es muy llamativo, Nieves, porque en multitud de catálogos se daba por autor de esta pintura a este hombre que no existe y se decía que habíamos conservado pocos datos biográficos de él. Normal, ¿no? O sea, es lo que suele pasar cuando te inventas a una persona, ¿no? Que no hay datos biográficos, efectivamente, ¿no? La gran pregunta aquí, Nieves, es, ¿really? ¿En serio? Que si leyeron Emilio Carmona de Rota, del cual no había ningún dato, ¿nadie pensó hasta 2018 que podría ser Emilia Carmona de Prota, de la que sí tenemos mucha documentación? Es que me parece sorprendente que seamos capaces de inventarnos a un hombre que no existe y decir que conocemos pocos datos de su biografía, quedarnos tan anchos, antes de asociar una pintura a una artista mujer que tenemos perfectamente documentada. Más, Nieves, si resulta que fue la profesora de dibujo de la infanta María Cristina, que es esa a la que llamaron la infanta boba, la hermana de Francisco de Asís, la infanta boba de hace un par de siglos, que nos podemos liar, ¿no? Pero Emilia Carmona escribió una carta encima a José Madrazo, cuando era director del Museo del Prado, para pedirle un par de pinturas que pudiera copiar la niña. ¿Cómo es posible que nadie uniera este blanco y en botella de estos dos nombres? Es que me resulta inaudito. Es absolutamente alucinante. Sigo agarrada a la silla. Sigue, sigue, no te sueltes. ¿Y adquirió más pinturas de mujeres Isabel II? Bueno, adquirió muchísimas. Por ejemplo, de Adriana Rostán, conocida como La Griega, porque había nacido allí, también fue pintora de Cámara de Isabel II, con la que se comprometió firmaron una especie de contrato a realizar dos miniaturas al año. Durante el siglo XIX, hubo muchas miniaturistas femenino que se formaban en los talleres familiares, hijas o esposas de miniaturistas masculinos, que se convirtieron en pintoras excepcionales, porque empezaron a aprender a pintar, imagínate, cuando levantaban dos palmos del suelo. Bueno, sabemos además que Isabel II las pagaba bien, más incluso que a los varones. Esto es estremebundo de ella, esto es maravilloso. Conservamos las cuentas y sabemos que en 1855 pagaron 14.000 reales a esta Adriana Rostán por dos miniaturas. Y sabemos que unos años después se le pagó menos de la mitad por más miniaturas, por un trabajo mayor a un señor pintor, a otro hombre. Es decir, que la reina pagaba el talento de las mujeres y parece que no se intentaba aprovechar de su trabajo. Pensemos, es maravilloso, pensemos que hoy todavía estamos reivindicando la igualdad salarial entre hombres y mujeres en muchos sectores. Por ejemplo, actores y actrices, que sí que salta mucho a la prensa. Fíjate hasta qué punto Isabel II fue magnífica como protectora de las mujeres artistas que cuando inició su exilio en París llamó a una pintora para hacer el retrato de su hijo Alfonso. Bueno, esto es fantástico, era una pintora muy importante para ella porque era el primero de sus descendientes varones que había sobrevivido y esperaba que algún día recuperara la corona de España como el futuro Alfonso XII que fue lo que sucedió. Y esta pintura que la hizo con mucho pompa para recordar quién era se la encarga a una pintora muy joven a Cecil Ferrer que solo tenía 22 años. En estos años Isabel II tenía mucho dinero, podía haber contratado a cualquier pintor y sin embargo insiste en asalariar a muchachas, a mujeres jóvenes en un ámbito como el artístico en el que estaban ninguneadas y marginadas por el mero hecho de ser mujeres. A ella mismo, de hecho, le gustaba pintar. Ah, vaya. Y me gustaba a ella mucho. Mira, y cómo era ella como pintora. Sorpréndeme también con esto. Ay, era ideal. Bueno, se había formado como pintora desde bien jovencita, no se le daba mal, hemos de decir, pero se dedicaba sobre todo a copiar obras que ya eran conocidas y que luego enviaba a la Real Academia San Fernando y que incluso eran expuestas y participaban en concursos. Bueno, parece que usaba estas obras para lavar su imagen, es decir, que el tema que elegía para copiar pues era para hacer un blanqueamiento de su imagen pública. Autoblanqueamiento. Autoblanqueamiento, efectivamente, que es muy práctico, es muy práctico, lo hace esto en casa, ¿no? Bueno, lo había aprendido de su madre, la penas corrupta María Cristina. Por ejemplo, a colación de su relación amorosa con el general Serrano, mandó una copia de la Sagrada Familia del Pajarillo, de Murillo, bastante bien hecha, por cierto. Pero esto, como decimos, lo había aprendido de su madre, usar la pintura para transmitir una imagen de familia cristiana de bien. Pero vamos, no hay suficientes murillos en el mundo para copiar que consiguieran lavar la imagen pública de Isabel II. O sea, es que no tiene museos en el mundo para copiar y poder hacer eso. Bueno, por lo menos, eso sí, hemos de decir también para romper una segunda lanza a favor de Isabel II, que parece que las pinturas las hacía ella misma. Porque dicen las malas lenguas que María Cristina, su mamá, contrataba a gente para que las hiciera por ella. Sé que esto, Nieves, te rompe un mito y te resulta muy difícil de creer. Yo lo sé, esto de que María Cristina mintiera y manipulara, algo que apenas hizo en su vida. que a esta mujer no le entraba en el cuerpo ni un fraude más. Y eso que el cuerpo daba de sí, ¿eh? Daba de sí, pero es que falsificaba sobre la falsificación y se autofalsificaba. Qué barbaridad. Sí, sí, estremebundo, estremebundo. Bueno, es un asunto espinoso, pero muy divertido, porque, bueno, algunas pinturas, muchas pinturas están firmadas por ella y se presentaron como obras suyas, expusieron, parece que no fueron tal. Lo sabemos porque Federico de Madrazo, que es el gran pintor y director del Museo del Prado, hijo de pintor, hermano de pintor, dejó por escrito una grandiosa frase que voy a leer literalmente. Abro comillas. Esta señora no ha puesto una sola vez el pincel sobre los cuadros que ha pintado ni para firmarlos. Tela. Los hemos pintado papá, Luis y yo. Pero en cambio, a papá le ha pagado el tiempo que por ella ha perdido con un reloj y una mala caja de esmalte. A Luis y a mí nos ha dado las gracias ni siquiera esto. Oh, mundo, cuántos pillos en el candelero, cuánto robo, cierra comillas. Es decir, Toma ya. Sí, 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 muy claro, muy claro. Además, ya digo que era un personaje clave de la época, unos grandes pintores y directamente dice que esta señora vamos, ni se acercaba a las pinturas. Esto lo cuenta un poco, esto porque no nos lo han contado. Esto porque no nos lo han contado. Por ahí una historia del arte más allá del arte. Y bueno, como ves, Nieves, esto de la apropiación de imágenes ajenas trae cola desde hace siglos y parece que las pinturas de María Cristina las hacían los madrazo, esta familia tan importante del siglo XIX y casi como ves encima gratia y amore. Es decir, que a uno le regalaba un reloj y a otro ni las gracias. Y que ella plantaba su firma cuando la plantaba ella al final apropiándose del trabajo de otros. En definitiva, Nieves, Isabel II fue una reina un tanto regulera porque de casta le viene al galgo de donde no hay no podemos sacar es lo que toca pero paradójicamente fue una de las grandes protectoras y mecenas de las mujeres artistas de la época y para mí eso ya es un más uno. Bueno, pues vale. La verdad es que me ha encantado conocer esta faceta artística de Isabel II. Me ha encantado conocer esta historia de los madrazos y el cabreo que tenían pero bueno, más me ha gustado seguir ahondando en la corrupción y el trampeo endémico de los borbones. Muchas gracias, Ana. Otra vez un enorme placer seguir aprendiendo contigo. Gracias, Nieves. El invitado con Jesús Pozo Turno de Jesús Pozo y de su invitado que bueno, que más que un invitado es un experto asiduo al que da gusto escuchar y del que aprendemos muchísimo y que un día creo Jesús que nos va a mandar al guano por darle tanto la lata, ¿no? Que no, con Cotrina, que no nos va a mandar al guano. Eduardo Juárez, profesor, historiador y iconista oficial del Real Sitio del San Ildefonso nos va a explicar de dónde viene esta obsesión de que las mujeres no tengáis verdadero poder aunque os traten como reinas porque ya verás que de eso se trata. Pues va, ¿por dónde empezamos con Eduardo? Pues vamos a operar por el principio, por una ley sálica que no era ni ley que solo era una costumbre. El tema de la ley sálica dicho de esta manera porque en el fondo tampoco es que sea una ley en sí se refiere básicamente a las costumbres que tenían en la sucesión en la corona en la monarquía por llamarla de alguna manera aquellos pueblos germanos que invaden la península invaden, perdón la provincia Gala y que bueno que desarrollan allí un embrión político social que llamamos Reino de Francia Reino de los Francos que son los francos en concreto los francos salios esa costumbre que no permitían el poder político trascendiera de un hombre hacia una mujer es decir no permitían que existieran reinas gobernadoras que es como se llama realmente este concepto reina gobernadora reina propietaria sino que la hegemonía monárquica se trascendía desde de hombres a hombres ¿no? ¿y por qué siempre tenía que ser de hombre a hombre ¿hay una explicación? pues lo de siempre lo de los machitos la fuerza y las ganas de pelear y establecen unos regímenes políticos esencialmente basado en la fuerza en la yo digo siempre a mis alumnos en lo militar ¿no? es decir en la estructura militar de la sociedad es decir el más el más importante de los hombres el primum inter pares que decían en latín el mejor entre los iguales tiene que ser un guerrero no va a ser ni un legislador ni un orante ¿no? ni un sacerdote básicamente porque esta gente además poca trascendencia tenían en temas de leyes escritas de modo que lo primero que hacen evidentemente es establecer un sistema político sustentado en la fuerza en el prestigio de lo militar de lo bélico y sustentada la sociedad sobre una especie de aula regia entonces sobre esa aula regia que está formada por los más prestigiosos de los guerreros es donde se elige a uno de ellos para ser como he dicho el primum inter pares de modo que es imposible que esto trascienda a una mujer de hecho es tan complicado el papel de las mujeres en estos regímenes políticos premedievales por decirlos así que ni siquiera tenemos constancia de muchas de ellas sin embargo hemos tenido hemos tenido reinas a pesar de que como dice Eduardo Juárez ni siquiera tengamos constancia de ellas efectivamente así es y aquí nos detalla Eduardo algunas de las primeras reinas propietarias pero ojo reinas por muy poco tiempo cuando ya llegan los musulmanes a la península ibérica y ya se produce esa fractura entre el norte dominado por los por los reinos o los territorios cristianos y el sur el islam español allí en esos protorreinos es donde evidentemente van a aparecer las primeras reinas propietarias es decir que un rey tiene dos hijos uno de los hijos la diña y le queda una hija entonces transfiere a la hija ese poder político la primera es Hermesinda y luego tenemos a Dosinda también que estamos hablando de las primeras reinas de las primeras reinas de Asturias pero estas chicas estas chicas van a recibir el poder y lo van a transmitir al marido al tío con el que se casan es decir ellas no llegan nunca a ejercer como tales lo mismo ocurre en Francia a partir del siglo séptimo ya sí que podemos hablar si los sextos y los séptimo podemos hablar ya de una estructura legal de unas costumbres legalizadas por ejemplo en Francia que es lo que estamos diciendo estas costumbres evidentemente impiden a las mujeres por norma por norma reinas Hermesinda Dosinda que bonicos nombres tenían antes bueno está quedando todo muy clarito con lo de las monarquías y sus niños poderosos y sus niñas siempre bien humilladas y además me insistió mucho Eduardo Juárez en que detrás de todo esto estaba el control del poder en los territorios y mira tú por dónde fue el primer borbón francés el que recordó esta costumbre para impedir el ascenso de qué de una reina española no va a ser hasta el siglo XVI que es el caso de Enrique IV el rey de Navarra el famoso rey de Navarra que para que no reinara por cierto una española que es Isabel Clara Eugenia la hija de Felipe II Isabel de Valois que sí que le correspondía reinar antes que a él lo que hace es aludir a esta supuesta tradición franca de los salios ya te digo que no es más que una tendencia que existe en toda Europa y que solamente en la península ibérica durante el medievo se puede decir que hay excepciones de reinas que sí que van a reinar algunas de forma clara y reconocida y otras evidentemente en la sombra sin embargo en España hubo reinas con poder con bastante con mucho poder sí así lo explica Eduardo Juárez sigue siendo el poder siempre el poder que es más adictivo que el dinero estoy pensando por ejemplo en María de Molina María de Molina fue tres veces reina nunca fue reina propietaria pero fue reina consorte reina madre y reina abuela y las tres veces gobernó ahí no se cuestiona que sea una mujer del mismo modo que tampoco se cuestiona que Isabel que Isabel la católica sea reina bueno los aduladores y los cronistas de la época la definían como un virago un virago es un hombre en el cuerpo de una mujer entonces es la manera que tenían ellos cuando ya eran conscientes de este rollo de la discriminación de la mujer para ejercer el poder político que lo podía ejercer porque dentro bueno ella era Isabel por fuera pero dentro era un maromo con una fuerza descomunal que podía liderar a todos los castellanos y a todos los españoles entonces el caso de Berenguela durante un tiempo o el caso de Doña Urraca que Doña Urraca además se tira todo su reinado o Doña Urraca estoy hablando del siglo XI Doña Urraca en León y Castilla se va a casar dos veces para intentar y va a tener hijos con diferentes hombres para intentar apuntalar la necesidad de mantener el poder con el apoyo de otros se casa con Abuso I de Aragón que lo primero que intenta es eliminarla del poder y aquí seguimos tropecientos años después y en las mismas porque como llegue el espíritu santo y fecunde Leonor se queda con las ganas ya verás eso es así somos casi los únicos en esto además pero ya sabes que la constitución del 78 salió de aquella manera y con muchos de los herederos del franquismo metiendo mano en aquel momento la constitución la crea la crean un grupo de políticos que muchos de ellos pertenecen al régimen franquista es decir tienen una visión clara y evidente de la discriminación social no hay que olvidarse que durante el franquismo la mujer sufrió el principal empuje de esa represión el avance de la mujer suponía un ataque claro y evidente a un modelo de sociedad sobre todo y a un modelo de sociedad sustentado en la familia que defendía básicamente el catolicismo por tanto se aplica esa norma que por cierto sí existe de forma escrita en el decreto de la sucesión magnática durante el reno de Felipe V que discrimina a la mujer respecto al hombre y esto a día de hoy solo existe tanto en España como en Mónaco pues algún día habrá que abrir esta caja de los truenos alguien tendrá que admitir que la constitución es machista en este aspecto no creo que la sangre borbona llegue al río pero el profesor Eduardo Juárez también tiene su opinión sobre esto entonces cómo es posible que hoy en día en 2021 sigamos teniendo ese artículo de la constitución que da preeminencia al hombre sobre la mujer en la sucesión a la cefatura del Estado obviamente yo creo que la conclusión es que no se toca eso porque una vez que tocas esa tecla del piano te va a llevar a la pregunta siguiente que es bueno ya que estamos puestos preguntándonos quién debe suceder al rey si es un chico o una chica porque no nos planteamos si debemos tener rey así de claro como bien le dijo Adolfo Suárez a Victoria Prego y ahí está grabado porque se tapó el micrófono malamente el presidente Suárez en el 78 no preguntaron a los españoles si querían rey porque sabían que salía que no o al menos eso dijeron las encuestas así que bueno mejor encajarlo sin preguntar muchas gracias Jesús y gracias al profesor Eduardo Juárez por su sapiencia y su enorme generosidad siempre Adiós chao esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés ¿quieres que te lo cuente otra vez? cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños La esperanza de tener un mastuercillo macho al que dejarle la corona solo la perdió Fernando VII muy poco antes de morir pero con la niña Isabel recién nacida aún albergaba el rey la ilusión de que llegara un heredero con un par por eso ordenó que a la cría se le otorgaran abro comillas los honores como al príncipe de Asturias por ser mi heredera y legítima sucesora mientras Dios no me conceda un hijo varón pero Dios que ni estuvo ni está ni se le espera no concedió nada porque no puede pedirle algo a Dios es como pedirle peras al olmo así que vamos a ver primero de qué va el cuento este de ser príncipe o princesa de Asturias un titulito que la corona y sus colegas los dictadores manejan a su antojo según les interesa ¿que nace primero niña? pues ya tenemos princesa de Asturias ¿que luego nace un niño? pues a tomar viento en la princesa le quitamos el título y se lo damos al varón para que reine él ¿que ya tenemos un macho príncipe de Asturias pero no nos interesa que sea rey? pues nombramos a otro príncipe para reinar y que el legítimo se quede con el título pero sin oler el trono enseguida se va a entender todo esto vamos con estas mamarrachadas monárquicas dice el punto 2 del artículo 57 de la constitución española que el príncipe heredero desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España se fijarán que todo esto está redactado en masculino porque eso es lo deseable que el título lo ostente un chico si hay que tragar con una niña porque Dios no ha querido enviar un niño pues que se le va a hacer pero vamos que lo que dice la constitución es que mejor que sea chico ¿y por qué el heredero del trono ostenta el título de príncipe de Asturias? o dicho al revés ¿porque el príncipe de Asturias es al que le toca reinar? pues porque sí porque esa es la tradición en la monarquía española de la misma manera que en Inglaterra el heredero al trono es el príncipe de Gales es que no hay más explicación que esa son sus chorradicas sus jueguecicos que podrían decir el heredero es este y se llama Manolo pues no ellos tienen que vestirlo y que suene rimbombante para acojonar a la plebe su alteza real el serenísimo señor don Manolo príncipe de Asturias en fin cuando Isabel II ya fue una señora casada con su primo Francisco de Asís que parecía que habían hecho un casting para elegir al varón más inapropiado sobre la faz de la tierra y le salió él pues digo que cuando la reina se vio en la necesidad de tener herederos estaba claro que ninguno podía ser de su marido era homosexual su mujer no le gustaba y él estaba a lo suyo y con sus novios ya saben que de los 12 embarazos que tuvo Isabel II ninguno fue del rey y fíjense si era conocido lo desestructurada que estaba esta familia que hasta le hicieron un epitafio en plan chusco al rey consorte por si lo quería utilizar cuando se muriera decía así un marido complaciente yace en esta tumba fría del cual afirma la gente que nunca estuvo al corriente de los hijos que tenía pero bueno lo cierto es que daba igual quienes fueran los variados padres de los infantes e infantas que nacieron casi mejor así porque oye mira se refrescó el ADN esta dinastía de los borbones tiene la sangre un poquito perjudicada de tanta endogamia los dos primeros partos de Isabel II fueron dos chicos uno nació muerto y el otro murió a la hora de haber nacido vino al mundo por fin una niña que sobrevivió a la que llamaron como a mamá María Isabel el padre era el capitán José María Ruiz Arana conocido como el pollo Arana porque era muy mono y a la niña al principio la llamaron la Araneja pues por razones obvias ya de mayor fue más conocida como la Chata y a esa niña como era la única descendiente viva se la nombró princesa de Asturias mientras no viniera un chico y el chico acabó viniendo dos o tres partos después nació el niño Alfonso hijo de la reina Isabel y su nuevo novio Enrique Puchmoltó de ahí que al niño lo llamaran el Puchmoltejo y en cuanto asomaron las criadillas de la criatura despojaron a María Isabel del título de princesa de Asturias y se lo encasquetaron al chaval el mismo que acabaría siendo Alfonso XII pero aquí va otro ejemplo de que la monarquía se salta a sus inamovibles tradiciones cuando le sale de los meh y es que la infanta Isabel la Chata fue dos veces princesa de Asturias no sé si ha habido otro caso la primera vez ya lo hemos dicho a la espera de que naciera un varón y la segunda fue cuando después de echar a los borbones de España y conseguir que se quedara en el exilio la corrupta Isabel II el marrullero del político Antonio Cánovas del Castillo consiguió la maldita restauración borbónica y nos encajó a Alfonso XII como rey otra vez un borbón de vuelta de verdad que son como un bumerán el caso es que lo hicieron rey siendo tan jovencito que ni estaba casado ni tenía hijos ¿qué ocurriría si Alfonso XII hubiera muerto sin descendencia? porque le dieran una tosferina por ejemplo pues que el trono una vez restaurada legalmente la monarquía en España pasaría otra vez a su madre Isabel II y como por ahí ya no tragaba nadie se decidió endiñarle otra vez el título de princesa de Asturias a la chata para tener un repuesto por si ocurriera un imprevisto por supuesto en cuanto Alfonso XII tuvo su primera hija el principado pasó a la niña y la niña también lo perdió en cuanto nació el niño Alfonso XIII Ya ven los apaños que se hacen y como tergiversan sus propias tradiciones cuando les interesa pero ojo que queda lo mejor el ex rey Juan Carlos el que huyó el fugado ha sido el único en seis siglos que ha reinado sin ostentar antes el título de príncipe de Asturias porque Juan Carlos nos lo acopló lo nombró el dictador francista francisco franco francista franquista fascista me sale de todo ya el colega de Hitler por si alguien no lo tiene situado Juan Carlos no podía ser príncipe de Asturias porque ya había uno su padre Juan de Borbón pero como franco prefería al hijo antes que al padre nombró a Juan Carlos príncipe a secas mientras Juan como heredero que era ostentaba el título de príncipe de Asturias también ahora tenemos princesita de Asturias y ya sabemos que tiene bien amarrado el título porque no está el horno para bollos y es absolutamente imposible que llegue un heredero macho pero de haber nacido un niño nuestra machista constitución española le daría preferencia será porque esta constitución estuvo diseñada solo por señores todos más antiguos que el hilo negro más conservadores que hechos de encargo y algunos de ellos franquistas perdidos nada de lo que sorprenderse Historias con sonido cara B con Emma Vallespinós y acabamos con música con la música de la gran Emma Vallespinós y con su cara B nos hablaba antes Ana Valtierra de Isabel II y la pintura pues también le gustaba la música lo suyo era el piano y el canto el compositor Emilio Arrieta le dedicó una melodía para que la pudiera tocar y cantar y como en nuestras historias con sonido nos encantan las analogías hemos pensado vaya una reina una Isabel II a la que le dedican una canción y oye que no es la única ¿a qué otra Isabel II le dedicaron una canción? pues a la británica los X-Pistols en 1977 coincidiendo con el 25º aniversario de su reinado con su intencionadamente ofensivo God Save the Queen con el que terminamos hoy pues sí la escuchamos pero antes vamos a despedirnos que somos gente muy bien educada les recordamos que este programa ha sido posible gracias a Jesús Pozo a Ana Valtierra a Emma Vallespinós a Pepe Rubio a nuestra gran técnico de sonido María Jesús Rodríguez y a mí misma Nieves con Costina que tengo la fea costumbre de venir God Save the Queen The Fascist Regime It made you a moron Potential hate bomb God Save the Queen She ain't no human being There is no future In England's too raining It's all the one you want And it's all the one you need There's no future No future No future for you God Save the Queen We made it man We love our queen On both sides God Save the Queen Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video